¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Así que, visto eso Os lo comento Luego tema misiones, he hecho la misión esta premium De hacer una incursión y da Bueno, sin más Y... vamos al lío, ¿eh? Vamos al lío Y ese lío no es otro que... ¡Taca, taca, taca! Que seguir completando misiones Seguir viendo la zona árida O el área árida, mejor dicho Y de aquí irnos Si no peta algo Y de aquí irnos a... ¡Ataca al rayo! Y de aquí irnos a ese Primero al tomando El que... yo creo que nos vamos a enfrentar ya hoy, ¿eh? Yo creo que sí Hazme una foto un poco más salvaje En el área polar Bueno, ya veremos eso De momento... ¿Por qué no sube? Ahora ¡Sube, dale! Venga Doble fido Ok Eh... La zona esta de la... Por favor No te bugues ¡Wow! ¿Cómo está esto, tú? ¿Cómo está esto, señores? ¿Cómo está esto? De verdad, tío Entre los tirones que pega todo el rato Y... Y que ahora se me había bugueado ahí el... Con ahí, aunque pensaba que no me podré salir A ver Voltecita de recolección de objetos, ¿vale? Ya parece que muchos Pokémon más No vamos a ver nuevos En esta zona, al menos Pero sí vamos a hacer recolección de objetos Y por cierto Tenemos emisión MT Foto un poco de consola general Aria polar Y capturar un Pokémon de tipo tierra Vale, capturar un Pokémon de tipo tierra Hombre, si me sale uno nuevo No me voy a poner a capturar uno ya Que ya tenga Vale Protector Para evolucionar Raidon en Riferior Vale Por intercambio, claro Eso ya no mola tanto Eh... Algo por aquí A Pokéball No hay mucho objeto, pero... Sin más ¿Estos son los límites? Sí, estos son los límites Vale, pues voy a ver Hasta el final De esta zona Mirar Flygo Vamos a recoger Todos los objetos que pueda Por aquí Y ya recorremos El límite hasta llegar a la plaza Vamos por aquí Más o menos Mira, mira Mirgo Yo creo que ya No vamos a ver nada nuevo Yo creo que esto está acabado Está acabado Ojo Hasta que consiga Los puntos arándanos Suficientes Como para Pedir la recompensa esta De que aparezcan Un poco nuevos Vale Por aquí Ya hemos estado Por aquí Por este límite Hemos estado ya O sea, esta zona Que hay que pasarla Por debajo Me recuerda A Galar, eh En Galar había una zona similar Donde de hecho Evolucionamos a Al llamas de Galar En Runerius Había también Como una roca así Que tenías que pasar Por debajo Carreras ardientes Bueno, también Buen ataque De hecho Buen ataque Para enfrentar Al alto gano de fuego Uy, ¿quién hay aquí? Uy Un magma Ratera cristalizado Podríamos atraparlo Vamos a Vamos a competir Vamos a competir Con el magma Este que está A ver A ver A ver Si le veo el nivel Tipo eléctrico Y lo importante Nivel A ver Que yo lo vea Nivel 66 Tampoco es tanto Tengo que curar Por cierto Me imagino Que en la plaza Esta habrá algo Para curar Si, espero que si No tener que Dar toda la vuelta Vale, vamos a reventar Al magmar No voy a traparlo Yo tengo Magmar atrapado Aunque este que Este era cristalizado Y tal Puede tener mejores IV Si quiero un magmortal Con IV Pillaré un magmortal De incursión Directamente Por eso No voy a perder Tiempo Atrapándolo Oh, mira el nido Que guapo No me había fijado Que el nido Tenía ambulado Ahí dentro Vale, vale Pues mira Hemos llegado Confite corazón Vale, esto es para el 1000 Zeri Mira, un pig night Uy, todos sus ojos Ojetados ahí ¿Y esto? Un montón de terraritos Fuego Dennis, el alto mando Sé que me quieres hablar De Dennis El alto mando Y esto es un entrenador fuerte Vale Vamos con Dodrio Supongo Porque tampoco Tenemos mucho más Que hacer ¿No? Bueno Podría poner al No hay un botón Para mover Hay que hacerlo manual Vamos con Flybo ¿Quieres saber por qué Dennis El alto mando Es tan fuerte? Sí Hano Del club de la liga A ver Creo que Bely y Manny Vale Intimida Va a tener 4 Pokémon A ver ¿Con qué vamos? Creo que vamos a hacerle un Tengo que pensar también En los ataques de Flybo ¿Qué tenía con Flybo? Quiero turar Terremoto Barra Dragon Danza Dragon Y aparte tenemos Levitación Y aparte tenemos Levitación Vale Voy a quitarme encima Creo al Crocodile Y vamos a hacer una Danza Dragon ¿En serio he aguantado Crocodile? Lleva un objeto o algo ¿No? Efectivamente Van con objetos competitivos Van con objetos competitivos Cuidado con esta gente Cuidadito con esta gente Y vamos a ver Porque ahora me van a golpear Los dos A ver a quién golpea Vale Tormenta de arena Vale Soy roca y soy tierra No me va a afectar Esa tormenta de arena Y el juego sucio Val Flybo Vale 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 Aguantamos Se hace daño Con el casco dentado ¿Eso qué es? ¿Tiene restos? ¿Tiene restos? Van preparados Van muy preparados Creo que con esto Reventó a Mandibus Yo creo que sí Y voy a atacar al Crocodile Crocodile cae Vamos a ver Mandibus No aguantó Mandibus tiene buena defensa física Vale Crocodile va afuera Mandibus Me va a golpear a Flygon Probablemente Y sinceramente No sé qué es lo que hace Juego sucio Sé que tiene algo por ahí Para Sé que el juego sucio Tiene una potencia Pero esa potencia varía Pero no sé de qué depende Es La variación de potencia De eso Rhyperior Rhyperior Vamos con un hasta drenaje Porque es Débil por cuatro Al planta Pero el muy perro Va a aguantar Porque va a tener robustez Oh Una valla Para mitigar El por cuatro De planta No contaba yo Con eso Para nada Vale De todas formas Eso le vale Para el primer turno No para el segundo Vale Mandibus va afuera Una mierda Que no ha aguantado Pero qué defensa Tiene el Mandibus Ala, ala, ala Ala, ala, ala Puño hielo Tiene sentido Para los planta Tiene sentido Tiene sentido Se la voy a comprar Buah, qué duro el Mandibus Mandibus tendría que haber caído En este turno A ver Vamos con Exeutor Puedo ir con Tetacruel Puedo ir con Tetacruel Eh Voy a ir con Tetacruel Tiene puño hielo No voy a sacar a exeutor Vale, a ver Aquí vamos Podría hacer De un surf Mato a los dos De un surf Mato a los dos Podría hacer Síntesis perfectamente Y quedarme tan tranquilo Síntesis Y surf Vale, y se activa la garra rápida Ah, no, no Puede tener prioridad Dice Protección el Mandibus Pero bueno Pero esta vez Tú Vale, luego el pod se la va a comer Eh Ah, vale No, no, no Sí, sí Se ha activado la garra rápida Lo que pasa es que ha hecho protección Sí, sí Sí que es así Sí que se ha activado la garra rápida Vale Overpull ha hecho daño Pero se recupera con la síntesis Y le quedan dos Pokémon Mandibus y Vamos a ver quién entra Le queda otro, ¿no? Pues estoy yo aquí confundido Sí, sí, sí Le queda otro Cleabor Eh, bicho roca Pues Vamos a atacar con Garrote Liana Al Cleabor Y voy a repetir el surf Otra vez la garra rápida Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno El tentacón Y la garra rápida Oye, el Mandibus Es que ¿A qué nivel estamos, tío? Que le estoy quitando tan poco No sé Cleabor va afuera Y el Mandibus que aguanta Turnos infinitos, tú Increíble El Mandibus inmortal 73 Acaba de subir El tentacón Y el Mandibus Ese estará el 75 No, por lo menos Vale, ya no hay tormenta de arena Recupera con los restos No, no, no Pero ya está fuera, eh, Mandibus Ahora se te acaba la tontería, tío Mandibus que está A ver si podemos verlo A ver si me dejan verlo Al 75, efectivamente Para ella sí Que sí Esto se ha acabado Eh... La autotóxica Bueno Bien, ¿no? Bien tentacruel Bien tentacruel Lo que debería poner es protección, eh Tengo que hacerme algún combo así guapo, eh Con protección Y algún combo Alguna pareja que sea el tentacruel Con un pokémon de acero Para tirar la onda tóxica Para tirar la onda tóxica Bueno Eh... Hemos llegado aquí, ¿no? Plaza árida Primero Voy a curar Lo primero de todo Lo vamos a curar Y lo segundo Eh... Ya hemos visto los niveles que tiene Yo no voy a poder subir más de nivel a mi equipo No lo voy a subir más Porque es que no hay... No tengo caramelos para subir más Pero tengo caramelos raros Miento Pero yo creo que estamos bien así, tío Equipo, a ver En las cajas ¿Qué hay? ¿Qué hay para hacer frente al fuego? ¿Qué hay para hacer frente al fuego? Hombre, Rhydon podría meterlo al equipo Está el 66 Es que está el 66 A ver Flygon, Exegutor No, Exegutor no, perdón Flygon Tentacruel A Overpool lo voy a llevar Porque si no yo creo que esto no va a salir Palante ni de coña Y luego Me falta un cuarto pokémon Podría ser Zepstrika Que es un pokémon rápido Que tiene la fuerza aquí Podría ser Zepstrika Me gustaría utilizar los mismos pokémon Que utilice mi Mi rival Y luego la protección Pues sería un ataque interesante Sería bastante interesante la protección A Overpool le puedo poner la otra más que era la de agua Porque roca resiste fuego Buena pregunta Tierra no resiste fuego Pero creo que roca sí Podría poner la de agua también Darle la más que la de agua Sería tipo agua En lugar de tipo roca Yo creo que estamos bien, tío Yo creo que estamos bien con este equipo Ya vemos que los combates Son algo competitivos Pero Yo creo que estamos bien así Y luego la protección ¿Pondría protección a alguien? Quizá a Overpool, no Que es el que va a estar casi siempre combatiendo Overpool va a estar casi todo el rato en combate Me puedo quitar perfectamente la síntesis Teniendo hasta drenaje Perfectamente Perfectamente puedo hacer esto que voy a hacer Vale Y para entrar en combate Tentacruel Tentacruel más defensivo que el Flygon Flygon tiene una debilidad por 4 Tentacruel puede meter el surf Más una protección del Overpool Tiene la gara rápida Creo que puede estar interesante esto ¿Puedo subir? Sí, pero creo que tengo que hablar Sí, tengo que hablar con la chica esta de aquí abajo Bueno, antes del combate De todas formas creo que hay que hacer algo Hay como una prueba o algo Bienvenido a la plaza Ari La sede del equipo de Dennis del alto mando Imagino que vienes a participar En calidad de aspirante de la ayuda de la alándano A ver, te llamabas José Ángel, ¿verdad? Sí Para afrontar el reto del alto mando Deberías abonar Oh, que hay que pagar y todo Pero bueno, hay que pagar por combatir ¿Pero esto qué es, tío? ¿Esto es España? ¿Pagando impuestos o qué? Ya no estamos en palda, eh Recibido el pago y todo en regla Perfecto, muchas gracias por tu contribución Dennis, tenemos un pedido Yo es cocinero Por el traje que me lleva este de chef Y la sartén Voy de cocina Anda, yo a ti te vi en el comedor Te llamabas José Ángel, ¿verdad? Qué bien, este promete ser un encuentro tan ardiente como memorable Pero no será aquí Sígueme Pero combatimos ya Había que hacer una prueba o algo para combatir Oh, el Magmortar Vale, tiene un Magmortar, eh Magmortar, un Pokémon que aprende muchos ataques, eh Muchos ataques De muchos tipos diferentes Cuidado Oye, que sepas que me has tenido un asco Es esperado en tu llegada De hecho, aprende ataques psíquicos Si no me equivoco Y tenemos al tanto de él Pero me sorprende que hayas tardado tampoco En poder afrontar el reto Increíble No me extraña que les hayas caído en gracia Casi a Levi Y a mí también has aprendido mi interés Pero no creas que eso significa que te lo voy a poner fácil Y mucho menos Aquí quien tiene la sartén por el mango soy yo Mi reto del antobando consiste en Preparar un bocadillo extra picante ¿En serio? Y hablo en serio Quiero un nivel de picante tan bestia Que hasta a mí me haga sudar Y echar fuego por la boca Suena fácil, ¿verdad? Pero supero un pelo Y en este caso la pega es que no puedes usar ingredientes propios Solo puedes usar los que consigas negociando Con los miembros del club que hay por la zona Cuando creas que hayas reunido Todos los ingredientes necesarios, avísame Preparan también un bocadillo flamísima Tú cuestan saber elegir los ingredientes El resto es pan comido ¿Qué dices? ¿Aceptas el reto? Sí Supongo Marchando Dame un segundo para montar el chiringuito Cuando dice negociar con los miembros del club Entiendo que es vencer a los miembros del club Sí, voy a tener que compartir con ellos casi seguro Vayamos por partes Lo primero es negociar con los miembros del club para reunir ingredientes Tendrás que preparar un bocadillo extra picante Eso ya te da una pista de qué puedes necesitar Cuando creas que ya lo tienes todo para montar un bocadillo en condiciones Ven y dame un toque Bueno, si esto empieza ya Vale A ver cómo sale esto, eh Mira la musiquita La musiquita de relajación, ¿no? De estar tranquilito ¿Puedo ver ingredientes? Ah, puedo ver los que tengo Ahora mismo no tengo ninguno ¿Ensaladilla? ¿Para quién me gane? Hombre, ensaladilla no sé yo Permanada y mostaza ¿Alguien quiere un jalapeño? Hombre Qué mal, me faltan dos ingredientes Si tienes jamón serrano y aceite de oliva Te los cambio por un jalapeño bien picante No tengo jamón serrano ni aceite de oliva Tres ingredientes aquí al acierte Hola, ¿me ofreces jamón? Malgo me dice que aún no tienes ni un solo ingrediente Vuelvo cuando haya reunido algún y te daré la pregunta Voy a empezar por esta que es la que tengo al lado y ya está Hola Tengo salida, si la quieres tendrás que derrotarme en combate A ver, tiene su gracia esto Estudiante Clementina A ver qué saca Camerot y Electros Electros Vale, Electros levita Vale, parece un turno claro de protección y surf Protección y surf Vamos haciéndole daño a Electros Y el Camerot en principio le vamos a meter un por cuatro Está afuera Vale, a Logger poca evidentemente no le damos Y Ha aguantado el Camerot Chispazo, hostias Me manda al carrer, ¿no? Aguantamos Aguantamos Terremoto al carrer Venga, hasta luego Vienen preparados con ataques Que golpean a todos, ¿eh? Y vienen preparadísimos con un Con un tierra Que va a hacer terremoto y no puede golpear al otro Porque tiene la habitación Y el otro que es eléctrico y tiene chispazo Y no golpea al otro porque es tierra Esto no es casualidad, ¿vale? Esto no es casualidad, para nada Para nada Aquí podemos sacar para... Electros no tiene ninguna debilidad Sería interesante un ataque en área No tengo ningún ataque en área Que no sea terremoto, claro Terremoto no me vale para esto No, no tengo ningún ataque en área Pues voy con Odrio, que es rápido Sí, sé que tenemos un eléctrico ahí delante Lo sé, no estoy ciego No estoy ciego Vamos a meterle un Garrotellía en el Electros A ver si me lo ventilo Que tiene un poco de daño ya Y vamos a ir con Acrobata al Camerute Y lo rematamos Vale, perfecto Vale, Electros está afuera Y Camerute también Uf, esto de los combates dobles Ojo, eh Que no lo tengo yo muy practicado Venga, aplausos La ensaladilla me habla Lo que tú digas, chica Dame lo que sea A ver qué puedo hacer con eso La ensaladilla dice que quiere irse contigo Cuídala bien Una porción Nada mejor que una buena ensaladilla Bien fresca y saludable Para recuperar las fuerzas Ah, me ha curado Vale No, 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 no No quiero abandonar ¿Tengo la ensaladilla o...? Sí, sí Hola Pregunta de Cultura Popular Si aceptas la respuesta te doy Tres ingredientes ¿Qué obtienes al batir? Huevo Aceite Y vinagre Voy a suponer que es ensaladilla No sé No soy yo ningún experto en cocina Pero así se hace la ensaladilla Oh, qué buena respuesta incorrecta Eh, ya, ya Hombre, ya me estaba sorprendiendo a mí esto Huevo, aceite Y vinagre No, evidentemente ensaladilla no es No sé lo que es No, no sé lo que es Hola, ¿qué ofrecéis aquí? ¿Alguien quiere mayonesa? ¿Me da a mí que la mayonesa va a ser esto? No, la mayonesa lleva más cosas, ¿no? Cambio un ingrediente por otros tres Quiero eso, ya sabes Eso que se prepara con patatuelas y verduritas ¿Es ensaladilla? Sí Eso, eso era Una buena ensaladilla es justo lo que me apetece comer Aquí tiene mis tres ingredientes a cambio Que aproveche Cebolla, pepino y jamón serrano Vale, me hace falta aceite Alguien quiere mayonesa ¿Qué pides? Te la doy si me ganas No he mirado al equipo Pero antes ha sonado que me han curado Así que debería tener otra vez A Tenta Cruel Junto con Overpump Vale, a ver ¿Qué estrategia me tienes tú preparada? ¿Pairoar o el Pairoar? Los Pairoar estos en conjunto van a tener alguna habilidad seguro Alguna historia tienen estos dos Repito, turno, ¿eh? Porque aquí vamos con el fuego Pues si vamos con fuego Vamos con fuego Con Beto un Surf Garra rápida Perfecto El Ogre se va a proteger Y los Pairoar estos que son de fuego Van a comer Bastante del Surf No creo que mate ninguno Porque no tenemos el nivel suficiente Ni EVs Ni sé que EVs tendrá un ataque especial Pero come, come bien Bozarrón Nada Vale, golpea a uno Y lanza llamas Va para Overpump Que se protege Vale, buen turno Muy buen turno Muy buen turno Y aquí yo creo que ya para rematar Atacamos a uno Atacamos con Hidrobomba al otro Por favor, no falla la Hidrobomba Garra rápida otra vez ¿Cómo se activa la Garra rápida? Hidrobomba no lo falla Es perfecto, no lo falla Un Pairoar afuera Y el otro también se va a ir ahora al carrer No sé si habría muerto de una Hidrobomba Y de un Garro Teliana en turno 1 Quizás Pero bueno, por lo menos hemos visto Que ataques tenían por si acaso Vale, este ha sido más fácil El anterior tenía mejor estrategia Mayormente perdido Sí Sí, has perdido ¿Qué se me ofrece? Estás en tu salsa Aquí tienes la mayonesa Como había prometido Vale Y me cubro el equipo Muchas gracias Vale, ahora Tú Con huevo Aceite y vinagre Pues Mayonesa Y la respuesta correcta es Efectivamente mayonesa Eres una fuente de conocimiento Y ya ves como premio Un nada despreciable lote De tres ingredientes Vale Huevo cocido Una jarrita de aceite de oliva Y una jarrita de vinagre Vale Salsa picante o pecho Vale, aquí habrá que venir Eh, había uno que decía ¿Eres tú? Hola Me faltan dos ingredientes Jamón serrano y aceite de oliva Sí, los tengo Vale, me da una porción de jalapeño Vale ¿Es súper picante? Está claro que sí Vaya antojo me ha entrado Cuéntame ¿Antojo de huevo cocido? Te lo cambio por un ingrediente ardiente O al chorizar Acabo de decir chorizar Vale Me da chorizo Perfecto Que eso para picante dice ¿Y tú qué quieres? Tengo mermelada y mostaza Para dar y regalar A lo mejor para encargar Por algo de vinagre O sea, mira, mostaza No me parece picante Y la mermelada tampoco De momento no te lo voy a cambiar A ti no te lo había visto Tengo jalapeños Más jalapeños, venga ¿Y qué quieres ha cambiado? Da la casualidad Que los combates Pokémon Se me dan de maravilla O me gana ese combate O me paga 50 No, no, no va a combatir Que te voy a pagar yo a ti Flipado Venga, vamos a combatir Contra este Y que me dé Más jalapeños Está siendo una prueba Interesante Es como lo interesante Sí Aquí intercambiando comida Tío Torko y Beloson Vale, uno con la sequía Va a meter el tío soleado Y el Beloson va a aprovecharse de eso ¿Verdad? No, no tienes aquí al Torko Esa no me la esperaba Vale, vamos con esto Y vamos con Onda Tóxica Me dejo ya de protecciones y de historias El Torko lo voy a reventar de un golpe Y el Beloson se va a comer Onda Tóxica También Se la va a comer el Overpump Pero bueno Me preocupa poco Porque me van a curar ¿Sabes? Por eso lo he hecho Sin protegerme ni nada Me van a curar luego Me da igual quitarle algo de vida Bola de Polen Eso va al Overpump Que es súper eficaz Pero ya va esto Ah, que tiene más ¿Tiene cuatro? Ah, que tiene cuatro En eso no me había fijado yo Si te la cristaliza en roca La La Onda Tóxica Me va a quitar menos Me podría haber ahorrado esto Probablemente No es un combate Tampoco muy difícil Pero Mira, pues Lo hacemos y ya está Sacamos ahí la super máscara Evoca recuerdos De Overpump Ahí está Aumentamos la defensa física Carroteliana Alba y Plum ¿Aguantará? No Me cargaré al Veloso Antacruel ¿Qué me dices? Me dice que sí Me dice que sí Pues queda uno Uno para dos Esto está hecho, ¿no? Magmar Nada, señores Esto está hecho Carroteliana Y Tutiar He hecho lo de las Pugas Por no Porque no sé si me lo voy a cargar De un Surf Y a lo mejor me cargo A los Overpump de un Surf Y no No es plan Y Overpump lo manda seguro Las Pugas Debería utilizarlas más Que se las puse El Tentacruel Y no les había dado uso Hasta ahora La tengo que utilizar Cuando sea un combate contra 4 Me te digo ¿Qué ha pasado, Crack? ¿Te ha picado el orgullo en mi comentario? Sí Ha sido de flipado Ha sido de flipado Y te lo has llevado Guardor, no deja lugar a dudas Eres un digno embajador Del jalapeño Para que no te piques Voy a colar a tu equipo Vale Tengo más jalapeños ¿Qué más necesito? Aquí me ofrecen Mermelada o mostaza Creo que esto no es necesario Y aquí ¿Salsa picante o ketchup? ¿Pero qué tengo que hacer? Busco a alguien Que pueda intercambiarme A un pepino verde Y bien fresco Segundo te das pepino, ¿no? Quiero salsa picante Ahora, si te haya cortado Y torredajes y todo Es perfecto Intercambiarse, he dicho Vale Yo diría que estamos listos, ¿eh? ¿Qué tengo? Tengo dos jalapeños Un chorizo Salsa picante Yo creo que estoy listo Es que la mermelada Y la mostaza no lo veo yo, ¿eh? ¿Ya he tenido los ingredientes Todo listo para preparar Un bocadillo extra picante? Si fallo, ¿qué pasa? Oh, no lo sé No tengo ni idea Condimento Salsa picante Palillo Palillo Yo creo que esto es suficiente Espero Vamos a ponerle ahí Los chorizos Más vale que esto sea suficiente Porque si no Yo no sé Qué vamos a hacer Es más jalapeños Dos Ahí, ahí, ahí Que vaya bien Que vaya bien eso Toma Que no se caiga Que no se caiga Y la cebolla Bueno La cebolla No va a ser que No va a hacer que sea picante Pero bueno Lo ponemos, ¿no? Tapa Pum Yo creo que esto Es suficiente, ¿no? Porque Joder La mostaza no pica Ni la mayonesa Ni nada De lo que ya quedaba A ver, a ver No sé Lleva dos jalapeños Chorizo Salsa picante Sí ¡No! Ostras, como me ha hecho el amago Bocadillo especial De mierda Porque este no vale Uy, por poco Una picita más de picante Y ya empezaríamos a hablar El veredicto de mi paladar Es un rotundo No, lo siento Pero detrás Que volverá a empezar No, también me estás jodiendo Y una mierda, chaval Que tengo que volver a empezar ¿Pero esto qué es? Lo dejo aquí No, no, de verdad Lo dejo aquí Menuda estafa No sé Miraré cómo se hace El bocadillo este de mierda Y el siguiente episodio Haremos el bocadillo de mierda Extra picante Puff Madre mía Madre mía Madre mía Game over 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 ¡Gracias!